El traicionero ataque a un país independiente, el deliberado bombardeo de zonas habitacionales e infraestructura vital, hospitales, estaciones eléctricas y suministro de agua, la tortura y ejecución de civiles, y el saqueo de los pueblos y ciudades ucranianas por parte de los rusos invasores. Todo lo que mencioné son crímenes de guerra, espantosos y sancionados por la Organización de las Naciones Unidas. Pero esto no es lo peor en la larga lista de crímenes de Vladimir Putin. Yo soy Ricardo Reza y esto es Secuestro Genocida de Niños Ucranianos. Desde el 24 de febrero de 2022, cuando comenzó la invasión rusa a Ucrania, las autoridades rusas han anunciado con fanfarria patriótica, con bombo y platillo, el traslado de miles de niños ucranianos a Rusia para que sean adoptados y se conviertan en ciudadanos. En la televisión estatal rusa, los funcionarios ofrecen osos de peluche a los recién llegados, a quienes presentan como niños abandonados, rescatados de la guerra. En realidad, ese traslado masivo de niños es un crimen de guerra, sin importar que sean huérfanos o no. Y aunque muchos de los niños procedían de orfanatos y hogares grupales, las autoridades también se llevaron a niños cuyos parientes o tutores quieren recuperarlos. Este reasentamiento sistemático forma parte de una estrategia más amplia del presidente ruso, Vladimir Putin, de tratar a Ucrania como parte de Rusia y presentar su invasión ilegal como una causa noble. Su gobierno ha utilizado a los niños, incluyendo a menores enfermos, pobres y huérfanos, como parte de una campaña de propaganda que presenta a Rusia como un salvador caritativo. Por otra parte, se ha descrito un proceso desgarrador de coerción, engaño y fuerza que ha ocurrido durante el envío de los niños a Rusia desde Ucrania. En conjunto, sus relatos se suman a un creciente número de pruebas de gobiernos e informes de noticias sobre una política de traslado y reasentamiento y adopción enfocada en los niños más vulnerables y las situaciones más peligrosas. Rusia robó más de 6.000 chicos ucranianos y los mandó a campos de reeducación. En la conclusión de la investigación más exhaustiva realizada hasta ahora, tienen entre 4 meses y 17 años. De acuerdo al informe dado a conocer por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale y el Conflict Observatory que el Departamento de Estado de los Estados Unidos creó en mayo para documentar los crímenes de guerra y otras atrocidades cometidas por las fuerzas rusas, los menores están recluidos en al menos 43 centros, entre ellos 12 que se utilizan como campamentos de verano de organizaciones estatales rusas alrededor del Mar Negro, otros 7 en la península ocupada de Crimea y 10 en torno a las ciudades de Moscú, Kazán y Ekaterimburgo. 11 de los campos están situados a más de 800 kilómetros de la frontera de Ucrania, incluidos dos campos en Siberia y uno en Magadán, en el lejano oriente ruso, cerca de la costa del Océano Pacífico. Al menos 32 de los campos se encuentran comprometidos en esfuerzos sistemáticos de reeducación con el objetivo aparente de integrar a los niños ucranianos en la visión oficial de la cultura y la historia rusa. El propio Putin habló varias veces en sus mensajes desde Moscú de su intención de rusificar a la población ucraniana. Rusia lleva a cabo una política criminal consistente de deportar a nuestra gente, deportar por la fuerza tanto a adultos como a niños. Este es uno de los crímenes de guerra más atroces. En total, más de 200 mil niños ucranianos han sido deportados hasta ahora. Son huérfanos de orfanatos, niños con padres, niños separados de sus familias, denunció en septiembre el presidente Vladimir Zelensky. El Estado ruso dispersa a estas personas en su territorio, asienta a nuestros ciudadanos en particular en regiones remotas. El objetivo de esta política criminal no es solo robar personas, sino hacer que los deportados se olviden de Ucrania y no puedan regresar a Grego. El traslado de personas fuera de un territorio ocupado constituye un crimen de guerra y los expertos afirman que la práctica es especialmente delicada cuando se trata de niños, los cuales no pueden dar su consentimiento. Las autoridades ucranianas acusan a Rusia de perpetrar un genocidio. El traslado forzoso de niños cuando se pretende destruir a un grupo nacional es un acto de genocidio según el derecho internacional. Putin pretende terminar con la generación de sus padres ucranianos a través de la guerra y retener a los hijos para adoctrinarlos y convertirlos en rusos. Desde que empezó la invasión rusa a Ucrania hace un año atrás, 232 mil menores de edad fueron evacuados de las zonas ocupadas por las fuerzas del Kremlin y trasladados a territorio ruso. Ahora sabemos que al menos 6 mil de esos chicos, aunque se aclara que el número podría ser significantemente mayor, de entre 4 meses y 17 años, están retenidos en campos de reeducación. Y que cientos ya fueron dados en adopción a familias rusas. La gran mayoría de los niños son reclamados por familiares y guardianes legales en Ucrania. En septiembre, Putin firmó un decreto de urgencia para acelerar el proceso de otorgar la ciudadanía rusa a estos niños y para que sean entregados cuanto antes a familias rusas. También nombró a cargo de todo ese proceso a María Luvova Velova, una cristiana ortodoxa fundamentalista de 38 años. El líder ruso pidió a esta funcionaria, que ostenta el título de Comisionada Presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, que acelerara todo el proceso para integrar a los chicos ucranianos a su nueva sociedad. Algo que está totalmente prohibido por la Convención de Ginebra, la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio por construir un crimen de guerra. Desgraciadamente, el robo de niños durante las guerras tiene un origen muy antiguo. La práctica nazi de secuestrar niños racialmente deseables de los países conquistados durante la Segunda Guerra Mundial y criarlos como alemanes está bien documentada, y el secuestro por parte de los soviéticos durante la década de 1940 de casi 28 mil niños griegos también es bien conocido. Las primeras condenas por genocidio en la historia fueron para 14 oficiales nazis acusados de trasladar por la fuerza a niños polacos a Alemania. Tal vez la evidencia más concreta del crimen que ahora están perpetrando las fuerzas rusas está en este mensaje de un niño ucraniano secuestrado que leyó el jefe de la delegación ucraniana, Yevenil Zimbaliuk, ante la Asamblea Anual de la OSCE, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, al denunciar lo que estaba sucediendo. Tia Ira, estoy en Rusia. Me trajeron aquí los militares rusos. Te escribo en secreto. Logré conseguir un teléfono por unos minutos. Mi madre ya no está viva. La mataron en un bombardeo. Dicen que soy un huérfano, pero no soy huérfano. Te tengo a ti. Tengo abuelos. Hay muchos niños como yo aquí. Dicen que quieren dejarnos en Rusia. Y yo no quiero quedarme en Rusia. Tia Ira, sácame de aquí. Quiero ir a casa. A Ucrania. Es tiempo que como ciudadanos comunes nos opongamos a los crímenes e injusticias dondequiera que éstas creen. Y sí, también nosotros, los mexicanos. Si eres neutral en situaciones de injusticia, has escogido el lado de la opresión. Desmundo. Y sí, también nosotros, los mexicanos. Si eres neutral en la opresión. Y sí, también nosotros, los mexicanos. Si eres neutral en la opresión. Y sí, también nosotros, los mexicanos. Si eres neutral en la opresión. Y sí, también nosotros, los mexicanos. Si eres neutral en la opresión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.